Tenía ganas de haceros este vídeo, básicamente por dos razones. Primero, porque era un juego al que le tenía muchas ganas y expectativas. Lo sabréis sobre todo los que me sigáis por Instagram y veáis mis historias. Y segundo, porque al final ha resultado una tremenda cagada y tenía la necesidad de soltaros todo lo que opino sobre la historia. Antes de empezar, os recalco dos cositas también. Este vídeo contiene spoilers, obviamente, y que realmente no me he jugado el juego. Primero, porque después de ver la escena final, se me quitaron completamente las ganas de querer darle dinero a Rocksteady tras esta creación tan penosa. Por eso he decidido no jugarlo, pero me he visto toda la historia en un vídeo de YouTube que duraba tres horas, que básicamente te recopila todas las cinemáticas y te cuenta la historia, la trama, de qué trata el juego y a partir de ahí, pues os voy a hacer este vídeo. De todos modos, si lo hubiese jugado, tampoco os comentaría nada del tipo gameplay, porque no me dedico a eso. No entro en videojuegos porque no sé mucho de ese tema. Así que igualmente os acabaría opinando temas de la historia, que es exactamente lo mismo que voy a hacer ahora. Dicho esto, voy a proceder a contaros lo bueno del videojuego, que solamente es una cosa, o sea, va a ser cortita esta sección. Y lo único bueno que veo que tenga es el inicio de la historia, cómo comienzan a relatártelo. Va directo, empieza ya en Arca, que no sé muy bien qué hacen en Arca, Boomerang, Deadshot... Pero bueno, el caso es que empieza bien, empieza de una manera que te engancha directamente a la historia y que hace que quieras saber qué más pasa a partir de aquí. También te introducen a Amanda Waller directamente. Y eso está guay, me gusta cuando las cosas van directas. Pero el problema es que ya está, eso es lo único interesante. A partir de aquí, todo empieza a ser una cagada cada vez mayor. Otra cosa que tal vez también salvaría es el tema de cómo han representado a Wonder Woman, que bueno, de eso ya hablaremos más tarde. Y algunos diseños, como por ejemplo el de Superman, que realmente están muy chulos. El de Superman y en general de los cuatro componentes del Escuadrón Suicida están bastante bien. El de Wonder Woman, ese diseño también me gusta. Pero ya está, esto es lo único bueno que rescato de toda la historia del gameplay. Así que aquí es donde empieza todo lo malo del videojuego. Lo he dividido en tres secciones. La primera es hablando del Escuadrón y de sus personajes. Empecemos por Waller. La verdad que se me hizo bastante pesada este personaje cuando realmente no tiene que ser nada así. O sea, tiene que ser todo lo contrario. Te tiene que resultar intimidante. Que en cualquier momento te va a matar. Que tiene el control de la situación siempre. Pase lo que pase, ya siempre tienen unas bajo la manga. Pero siento que esta Amanda Waller no es así. Es muy pesada, está obsesionada con el tema de las bombas y explotar cosas por alguna razón. Cuando realmente la Amanda verdadera solamente lo utiliza como un recurso para controlar. Que esa es otra cosa también que noto que le falta bastante a esta Amanda el tema del control. Que no lo tiene todo bajo control. Porque en varias ocasiones el Escuadrón se le sale de control. Y bueno, sí, te hacen un amago de que sí, ya lo prevenía. Pero realmente no tiene control. Seguimos con Harley Quinn, que la verdad no se parece en nada, en absolutamente nada a la Harley Quinn que nos han ido presentando en la saga de Arkham. O sea, su actitud, su carácter es completamente distinto. Es que no parece la misma persona. Y esto para mí me parece un fallo bastante tremendo porque es una Harley. Que precisamente viene de toda la historia y haya estado viviendo todo lo de este Batman. Así que no puede ser que haya cambiado tanto su modo de actuar, tanto su carácter y tanto su manera de ser. Otra cosa también que me parece muy forzosa de esta Harley es la relación o entre comillas intento de relación que intenta mantener con Wonder Woman. Es como que la admira en exceso cuando nada que ver. También forma parte de un miembro de la liga. Y por ende le tendría que tener también un cierto tipo de recelo. Más siendo esta Harley, que es 100% villana, que no hay nada de bondad en ella. Y también una parte en concreto en la que menciona a Joker como si fuese su ex. Esto es una falta grave de continuidad porque nunca ha llegado a ser su ex. Siempre ha estado enamoradísima del Joker y precisamente por eso, después de su muerte, existe el Harley Quinn Revenge. Por lo tanto, que mencionen ese punto, sí, mi ex, simplemente no tiene sentido y es como raro. De nuevo, no cuadra la personalidad de esta Harley. Capitán Boomerang, bueno, es el más salvable, te entretienes con él, tiene chascarrillos guays, pero luego tiene otro tipo de actitudes como lo de querer cortar dedos o lo de querer mearse en los cadáveres que es como no hacía falta. Esto es extremadamente raro. Está bien con la personalidad guasona que le has puesto. No quieras llevar las cosas hacia un punto que es muy raro. Deadshot simplemente no tiene personalidad alguna. Como os digo, Boomerang tiene esa personalidad marcada pero este simplemente es serio y ya está. O sea, es serio y ya. Tiene la hija, que eso es como lo más básico de Deadshot, pero ya está. Ni siquiera es el líder del escuadrón suicida, ni siquiera tiene más facetas que no sé hacer serio. Y eso para mí es un gran problema porque de hecho, de hecho, en los escuadrones suicidas es uno de los personajes más interesantes. Y aquí no, es como que está ahí y ya está. Y bueno, King Shark, ya terminando con este cuarteto, pues sin duda es el tonto del equipo. ¿Por qué? Pues no lo sé. Porque podrían haberlo aprovechado para llevarlo hacia un campo mucho más feroz, temible, callado, esa es otra cosa. No me gusta mucho cuando hacen que King Shark hable demasiado. O al menos en este juego siento que no funciona muy bien. Molaría que lo hubiesen hecho callado. Siento que eso le hubiese dado mucha personalidad que no hacerlo el tonto del grupo o el mono del grupo. Lex Luthor simplemente es sobre a mil. No entiendo qué hace ahí. Vale que es Metropolis, lo podrían haber metido de alguna manera, pero darle tanta importancia es como que no. Y hacerlo la contraparte de Amanda Waller es como que otro no. Esto ya os lo explicaré un poquito mejor después. Como contraparte de Amanda Waller, qué mejor que el propio Batman. Siempre tienen ese Riff y Raff en los cómics, en las historias y en cualquier adaptación que les presenten juntos. Entonces, ¿por qué hacer Lex Luthor como la contraparte de Amanda Waller? Simplemente no pega. Volviendo con otros temas, su muerte es innecesaria. Es más por el impacto de que Flash haya matado a alguien que porque realmente su muerte sirva. Porque después viene el Lex Luthor de otro multiverso y te hace la misma función que te podría haber hecho el Lex Luthor original de esta tierra. Por lo tanto, no entiendo muy bien qué pretendían si abrir el multiverso, pero es que esa es otra cosa que no entiendo para qué la hacen. Simplemente lía la historia de una manera totalmente innecesaria porque no es como algo vaya a ser un plot twist o tenga una importancia sumamente gigante en el juego. No, simplemente han abierto el multiverso porque sí, porque hay otros Raniacs por ahí liándola y tal. Ya está. Entonces, sencillamente no hubieses matado al Lex Luthor, no abres el multiverso y por lo tanto no lias más la trama, la haces más sencilla que por ende todo lo sencillo funciona mejor y simplemente sigues con el Lex Luthor original con el que ya estabas desarrollando. Y ahora llegamos al punto que más quería tocar y es que todo el escuadrón es totalmente un Gary esto. O sea, es imposible que estos cuatro despojos sociales, estos cuatro humanos normales sin habilidades súper súper destacables que digas coño, es que tienen tal cosa, es que no sé qué. No, son cuatro matados que acaban de salir de Arkham que llevan ahí a saber cuánto tiempo encerrados y de la nada se cargan a toda la liga de la justicia que literalmente está demasiado cheta. La única que no matan es a Wonder Woman. Pero es que del resto se los hacen a todos solamente con cuatro artilugios que se han sacado de la manga y encima también matan a Brainiac. No tiene sentido. Y además otro problema es que solamente son cuatro personas. Esto no es un escuadrón porque principalmente el escuadrón suicida consta de más de cuatro personas. Mínimo son seis en un equipo. Y aquí son solo cuatro ni siquiera te han metido más porque que recluten al pingüino y a Yedra sobra mil también. Me refiero, no son personajes propios del escuadrón suicida ni que realmente te hayan tenido que meter dentro del equipo como tal. Podrían haber hecho otra cosa mucho más guay que es haber metido otros personajes que son villanos al escuadrón que quizás tú no los puedas controlar porque al final estos son los cuatro protagonistas pero que hayan servido de apoyo, de refuerzo que veas que van hacia otras misiones que los vayan matando también por el camino porque esa es otra del propio escuadrón suicida se llama suicida por algo no ha muerto nadie y esa es otra cosa que a mí me falla bastante. Entonces hubiese estado bien añadir más villanos que también hubiese servido como easter egg para ir ampliando este escuadrón suicida y que sea todo un poco más creíble todas las misiones las hagan ellos sino que se diversifique un poco el grupo ¿no? Ah y respecto a esto otra cosa es que siento que en todo el juego están obsesionados con las bombas ya no solo Amanda Waller sino los propios que han creado este juego yo no sé que tienen con la idea de explotar cabezas y de las bombas pero no es normal que recluten al pingüino a Yedra y al niño este llamado juguetero y a todos les implanten bombas y es que es otra cosa que Amanda Waller no sabe amenazar con otra cosa que no sean las bombas esa es la gracia de Amanda Waller que tiene muchas más armas aparte que las bombas armas en un sentido metafórico porque también tiene información y por último para finalizar este bloque de la crítica la niña Yedra simplemente es horrible en cuanto diseño y en cuanto a personaje en sí yo no sé de quién ha sido la idea de volver a añadir a Yedra en esta versión o sea ya está estaba muerta en Arkham dejémosla en paz ni siquiera aporta nada a la historia si hay una niña que la han clonado porque sí que sí que puede ayudar por el tema de Brainiac pero es que igualmente no sé para mí sobra un montón además de que el diseño es horrible vale ahora vamos al segundo bloque que es sobre la liga de la justicia y voy a empezar contándoos lo que para mí hubiese sido una trama ideal después de haber visto toda la historia y es que para mí lo ideal hubiese sido que no hubiese muerto toda la liga si una parte pero no toda porque así también podrías haber seguido con otros videojuegos y porque bueno al final no es creíble que maten a toda la liga los seres del escuadrón suicida eso para empezar y segundo hubiese reemplazado la función del ex Luthor por la del propio Batman o sea que mejor que hacer que Batman no esté controlado por Reini de hecho yo antes de ver los primeros posters que salieron y ver que Batman también estaba infectado pensaba que Batman tal vez no lo estaría y que también iría por libre a intentar detenerlo eso es lo que yo pensaba no que se hubiese unido al escuadrón suicida como tal pero que él al ser el protagonista de la saga Arkham que se supone que es lo que estás continuando con este videojuego pues al menos haberlo dejado sin infectar que también hubiesen tenido más protagonismo en este juego y que lo hubieses visto en varios encuentros como intenta hacer que no estén bajo el control de Brainiac o una manera de vencerlo cualquier cosa así hacer sus planes que es Batman que hace planes y que al final sí que hubiese logrado su cometido quizás y hubiese dejado vivo a Superman y Wonder Woman para lo que os comentaba antes seguir con otro videojuego de estos dos que hubiese sido la leche y quizás los únicos que sí que hubiese atrevido a matar ya sea por facilidad o por algún conveniente que tú hubieses podido sacar de la manga como ya han hecho hubiese sido a John porque como Green Lantern lo puede reemplazar Hal Jordan y Barry que como Flash lo puede reemplazar Wally West son dos personajes que son perfectamente reemplazables en el mejor sentido de la palabra y que a la vez también hubiese sido impactante y creíble porque no matas a toda la liga solamente unos cuantos miembros yendo con los personajes y con sus respectivas muertes Wonder Woman como os comentaba al inicio de este video es un personaje ultra mega salvable el problema es su muerte como todo en este juego o sea que muerte tan simplemente no es creíble primero que Superman se saca del culo una nueva potencia de rayos X cuando tiene una maldita kriptonita clavada en el pecho seguramente en el corazón que se supone primero que todo no que la kriptonita solo lo mata sino que le quita sus poderes entonces como teniendo una kriptonita aquí en el pecho va a sacar de repente un superpoder que consigue matar a Wonder Woman no tiene sentido es que encima después de eso simplemente Wonder Woman se hace polvo como que pretendían hacerlo bonito pero no ha sido bonito es como muy WTF ¿por qué se hace cenizas? y primero que todo ¿por qué le afecta la visión de rayos X de Superman? o sea Wonder Woman es más resistente que eso lo único que esperaba de Wonder Woman literalmente es que matase a Superman pero ni para eso ha servido siguiendo con el tema de las muertes las muertes de Superman de Barry de Green Lantern son literalmente ridículas y todas son un patrón exacto o sea ya que vas a matar a la liga pues por lo menos cada personaje hazlo de una manera distinta pero no todos tienen una batallita como si fuesen un boss final en la que con unas cuantas armas pues logras debilitarlos hasta que acaban muertos en el suelo o sea primero que todo que no es creíble por unas cuantas armitas específicas que tengas segundo que todo que la manera de la batalla me parece como muy genérica y tercero la manera en la que se quedan ahí tendidos en el suelo como si fuesen cualquiera es que no tiene ni un ápice de respeto porque sea la liga es que por hacer no hacen ni una muerte digna a cada personaje teniendo en cuenta que es la liga pero sin duda la muerte de Batman es la que se lleva la palma toda la escena desde que termine esa batallita en la que aparece un murciélago extraño cuando ya termina en el suelo cuando Harley lo tiene que cargar de esa manera que es claramente una referencia entre comillas a cuando Batman la carga a ella en el Arkham Knight pero es que aquí se ve ridículo o sea no es lo mismo simplemente no es lo mismo primero que todo que como Harley Quinn va a cargar a una persona que ya de por si debe de pesar 90 kilos más el traje pues ciento y pico como una chica de metro 70 que no está dopada ni tiene ninguna superpotencia de nada que seguramente debe de pesar 50 o 60 kilos va a cargar a un pavo de más de 100 kilos no tiene sentido después de creerse Hulk lo vuelve mini que eso es como sacado del culo porque no has matado antes a la liga con eso los vuelves a todos minis los retienes y ya está ese aparato literalmente me hizo luego que lo logren apresar en una camilla y que literalmente no pueda escapar siendo el putísimo Batman es que no tiene sentido y ya por último lo del banquito o sea te siento ahí y te pego un tiro siendo Batman o sea pensemos un momento todo lo que ha tenido que pasar este Batman pensemos un momento todas las aventuras que hemos vivido con este Batman todo lo que ha pasado todo lo experto que es todos los gadgets que tiene te imaginas estar jugando el Batman Arkham Knight el Asylum o el City y te digan este Batman va a morir por un tiro en un banco no tiene sentido tampoco tiene lógica es que no tiene nada es simplemente ridículo yo no entiendo quien fue la maravillosa mente brillante que decidió que esta Harley iba a matarlo de un disparo en un banquito es que no se intenta defender simplemente se queda ahí como derrotado por la vida si además este Batman se supone es ultra mega chungo porque está contaminado por Rainy Eye como no le hace 14.000 llaves mortales distintas y ya ni tener en cuenta que se supone que la máscara está reforzada se supone que su traje es antibalas como demonios ha entrado la bala en el cerebro y bueno dentro de todo es doloroso la verdad para mi este Batman significa muchas cosas y ver que termina así pues es como vale y después quieres que te dé el dinero pues no chico no te voy a dar ni un duro y esa es la razón por la que he decidido no jugarlo para que he disfrutado yo toda la saga Arkham para saber que este Batman que estoy jugando ahora mismo va a morir de esa manera es que es algo deshonroso tanto para los fans como para la propia marca Rocksteady que se ha pegado el currazo de hacer toda esta saga como para Kevin Conroy que ha sido una de sus últimas veces doblando al personaje simplemente no tiene nombre lo que han hecho ya por último llegamos al tercer bloque que es el final continuando con toda la historia es horrible o sea de repente aparece este niño llamado Juguetero vale es una referencia al villano de Metropolis Juguetero de Superman vale está bien pero es otro Gary Stub porque de repente sabe construir un montón de cosas y les ayuda construyendo algo para derrotar a Brainiac y a Superman y a todo el que se le ponga por delante recordemos es un niño que ha salido de la nada es que ni siquiera ellos se creían que estos cuatro matados pudiesen matar a la liga y por eso te están metiendo todas estas sacadas de guiones para justificarlo pero es que ni eso es justificable o sea es que no no tiene lógica lo que tampoco tiene lógica es la muerte de Brainiac que literalmente lo mata Amanda Waller clavándole un palito en el cerebro y de nuevo que hay ahí muerto en el suelo como todos los otros personajes es que ni siquiera se dignan en hacer una muerte un poquito más original no sé algo distinto que no caiga muerto en el suelo yo que sé hay miles de muertes distintas es que yo no entiendo cuál es el fetiche raro con hacer que caigan muertos en el suelo y se queden ahí ya está y esa es otra que lo mate Amanda Waller clavándole un palito si puede Amanda Waller con un poquito de información matar a este tío que no va a poder hacer Superman toda la liga Batman coño que es que tiene mucha más información mucho más recursos muchas más armas y mucho más todo y sin embargo acaban controlados por el mente frita este de nuevo la palabra que define a este videojuego es no tiene lógica es que no tiene lógica de verdad te os digo que me saca la rabia o sea parece que lo hayan hecho totalmente sin ganas y con la primera idea que se les pasó por mente de verdad que cuando estuvieron anunciándolo veía que tenía mucho potencial que podían hacer algo chulo que podían incluso continuarlo más allá con otros personajes de la liga en otros videojuegos pero no decidieron cagarla y de manera monumental pero bueno simplemente hasta aquí todo lo que os tenía que contar ya os he dicho todo lo que opino todo lo que pienso me he desahogado para cerrar esto os diré que para no perderte este y otros próximos videos que ya te estoy cocinando suscríbete a este canal exclusivo de DC Comics regálame un gran me gusta si has disfrutado el video y te ha gustado la edición y coméntame si opinas igual que yo respecto al videojuego y cuál es tu punto de vista sobre todo yo te estaré leyendo como siempre en los comentarios y ahora sí que lo vamos a dejar por aquí así que hasta el próximo video o short chao super gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!